Ya estamos en contacto con la red regional de radios para conocer el pronóstico del tiempo. Saludamos a Gerardo Barrera. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Judith. Muy buenos días. Buenos días para todos. Aquí estamos ya terminando esta semana, en este día viernes, que presenta un ambiente templado, tirando cálido a esta hora de la mañana. Un viento del centro norte que nos sigue trayendo humedad. Hay muchos sectores de la provincia que han presentado a primera hora algunas nubes, algunas bancos de niebla y neblina. Y bueno, hoy tendremos una jornada de tonalidad cálida, podríamos decir, con máximas que pueden estar pisando los 30 grados. Es una temperatura que es propia de esta época del año. Tengamos en cuenta que en marzo, la primera parte de marzo, todavía hay situaciones de calor como la que vamos a vivir hoy. Y que en algunos lugares, inclusive, va a superar el valor de los 30 grados en cuanto a máximas. Estará ahí entre 30 y 32 el valor de referencia. Pero bueno, también tenemos que hablar de la humedad y la inestabilidad. Porque entre la tarde y la noche se van a ir formando algunas tormentas y lluvias. Veníamos hablando de que entre sábado y domingo íbamos a tener una perturbación de la atmósfera, un frente frío, medio desordenado. Pero que iba a llegar durante el transcurso del día sábado, iba a generar algunas situaciones de formaciones de tormenta y lluvia. Bueno, eso va a ocurrir, aunque el tema de la distribución de las tormentas y las lluvias va a ser bastante irregular. Ya desde la madrugada de mañana van a aparecer algunas sobre la provincia de San Luis. Se van a ir trasladando hacia el área del sur de Córdoba. Luego, durante el transcurso del día, nuevamente se van a formar algunas sobre la parte más central y sobre las sierras de Córdoba. Así que, bueno, en definitiva, vamos a estar con un sábado de condiciones bastante variables. Lo cual hará entonces que tengamos que estar con los ojos bien abiertos por la duda, alguna tormenta, algún chaparrón, llegue con un poco más de intensidad. El domingo vuelve el viento del sector norte, seguimos dentro de este ambiente húmedo y entonces vamos a tener seguramente una mañana un poco más nublada. Y hacia la tarde veremos que las nubes se van retirando y además va subiendo un poco la temperatura. Pero en definitiva, tanto el domingo va a estar un poco más fresco, vamos a decir, que el día sábado, especialmente en la mañana. Exactamente. Bueno, así que un fin de semana para estar atentos a lo que puede ocurrir dependiendo del sector donde estemos ubicados, ¿no? Tal cual, porque van a ser varios eventos que van a ir apareciendo en una parte, en otra, ¿sí? Y como nuestra zona de cobertura es tan amplia, no todos van a tener la situación de inestabilidad en el mismo momento y con la misma intensidad. Por lo tanto, bueno, será una cuestión que tendremos que ir siguiendo en el corto plazo. Sabemos que, por ejemplo, el Servicio Meteorológico emite lo que se llaman los alertas a corto plazo, los avisos a corto plazo que nos avisan de la presencia de una tormenta en las inmediaciones de nuestra región. Y bueno, consultando la app del Servicio Meteorológico, eso nos va a hacer bastante útil. Muy bien, Gerardo. Bueno, muchísimas gracias por la información. Que tengas un excelente fin de semana. Nos reencontramos nuevamente el lunes. Muy bien, entonces, hasta el lunes. Así pasaba el contacto con Gerardo Barrera para toda la red regional de radios.